No hay nada que pueda decir, nada que tú no conozcas No hay quien pueda resistir, al ver como se desmorona El sueño que hubo una vez, hoy se te escapa de las manos Y nunca podrá regresar Camilo, sobre todo y por encima de todo, es un gran tipo Un ser humano hermosísimo Y esa realidad, pues como que atraviesa todo lo que él hace Desde su desempeño profesional hasta su modo de ser como persona Es un tipo coherente Su música es un reflejo de lo que es él como creador Es decir, Camilo, es un tipo que se ha preguntado desde siempre más ¿Qué voy a decir? Que preguntarse cómo lo voy a decir Como creador, como compositor, como cancionista, como autor Está preocupado de lo que es realmente importante Que es el fondo, como lo que se va a decir Liberaciones Solares quería que fuera un disco más lleno de luz Aprovechar las propiedades naturales del sol Que básicamente es el fuego Y usar el fuego para quemar Para desaparecer como el pasado Desaparecer en las angustias, en las preocupaciones El sonido de Liberaciones Solares Es un sonido un poco más norteamericano y londinense El primer disco, Corazón Pop, tenía un poco más de matices del pop italiano y español Y en este segundo disco queríamos un sonido un poco más anglosajón Por decirlo así Yo rescataría profundamente la cantidad de Camilos que hay dentro de Camilo Valencia Es decir, el cami es productor, es compositor Pero además es productor de eventos No solo productor musical Es profesor, faceta importantísima Es animalista convencido y trabajador por la causa del respeto a los animales Todos esos Camilos confluyen en una figura supremamente compleja y supremamente atractiva Que es como el resultado final de lo que nosotros como espectadores Como amigos, como seguidores, pues vemos al final Además del estilo de su bigote, que es único Siento que a Camilo diferencia mucho el gusto por trabajar con amigos Llegué a él cuando estaba trabajando en su primer disco Y me orgullé de poder haber compartido con él en todos esos aspectos Y saber que es un músico integral y que es todo un artista Valga la redundancia, porque ha hecho mucho por su música y por la música de los demás Los seres humanos Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos Y es Buscar la felicidad y la realización de nuestros sueños A través de lo que hacemos día a día Y me parece que lo que él está haciendo con su música lo tiene que llevar es a eso A construir su proyecto de vida desde donde él se identifica y desde donde él es feliz Entonces es esa capacidad como de soñar todo el tiempo Camilo es un ser muy soñador y siento que con liberaciones solares lo que más está haciendo es eso En él escuchas un sonido único, unas temáticas únicas y eso era lo que queríamos lograr Son letras que de verdad te llegan, que de verdad te nutren Que son letras que aportan a tu vida La apuesta a cantarle a la vida, a cantarle a los animales, a cantarle a la naturaleza Porque es que los animales no tienen voz, no pueden decir me duele o trátenme bien Y que alguien dedique su carrera musical a eso me parece supremamente valioso Mi concepto de Camilo como cantante, compositor, artista y todo lo que engloba eso es Que él aún se está descubriendo Y liberaciones solares es la ruta que se eligió para que él descubriera todas esas sensaciones, se reinventara Yo veo a Camilo como un artista pop rock Pero es un artista único Y pienso que este cuento también, que siento que a él le apasiona tanto de los animales y todo esto Pienso que también le da una fuerza especial Un amigo, un artista, un nombre fuerte Siempre es tiempo para ser más fuerte Ya no me importa lo que cueste No hay tiempo para lamentar Fuerte 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 Gracias por ver el video.